Los encargados del Banco de Sangre del Hospital Fernando Escalante Pradilla aquí en Pérez Celedón son conscientes de que cada vez que se acercan fechas como Semana Santa o final de año, las donaciones de sangre tienden a bajar. Para mantener la reserva sanguínea es muy importante que los días previos a la donación, de hecho en los 15 días antes hemos notado ya que las personas asisten menos aquí al Banco de Sangre a hacer las donaciones porque ya andan pensando en otra cosa, por la parte de las ceremonias religiosas, que se sale de vacaciones una semana y demás. La idea del Banco de Sangre del Hospital Generaleño es mantener lo más alto posible las reservas sanguíneas para atender eventualidades que se pueden presentar durante la Semana Mayor. Entonces bajo ese contexto pedimos a la población generaleña que se acerque ese día para que podamos tener unas 35, 40 personas, 40 donaciones y podamos mantener las reservas sanguíneas para esos días de Semana Santa que no está del todo, o más bien siempre es de recordar, puesto que usualmente sí se aumenta la demanda sanguínea en el hospital. Este sábado habrá una donación en la Feria del Productor desde las 8 de la mañana.